hola gente linda como están mi nombre es marina les hablo desde argentina para los que no me conocen hoy les vengo a traer dos alternativas argentinas lanzadas por canon por una casa de diseñador que se llama las pepas las pepas es una casa muy importante en argentina por si me ven de otros países que vende indumentaria ellas decidieron lanzar dos perfumes y lo hicieron a la vez no lanzaron de a uno como generalmente se hace sino a la vez largaron dos el primero de ellos es llamado mito y el otro ninfa yo los he adquirido a los dos y voy a pasar a contarles este es el primero miren es realmente muy bonito precioso realmente el diseño de esto acá detrás de esto hay una sin duda una diseñadora muy importante porque es todo perfecto desde las letras doradas en su empaque y celofán como ustedes verán las letras doradas acá en esto están las notas de salida primero luego las de corazón y luego las de fondo en un círculo muy 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 bien hecho este es el primero que lanzan que es mito o sea primero en realidad lanzan los dos juntos pero primero sale este y voy a mostrarles su botella que verán que es realmente pesada impactante y preciosa una botella que parece una botella de un perfume importado sin ninguna duda esto tiene una calidad realmente muy muy buena para hacer argentina realmente y es accesible porque yo lo he comprado online más o menos porque aquí donde vivo no lo conseguí es uno de perfume en 100 ml y lo he comprado más o menos en algo de 2300 pesos o una cosa así estamos recuerden en diciembre del 2021 y esto lo he adquirido a pedido de ustedes porque me pedían que lo reseñara las letras doradas de su empaque la verdad esos soles al costado lo hacen un perfume precioso ese tono rosa que tiene esa tapa que parece un chupete pero es realmente preciosa realmente me encantó este perfume y acá tiene una historia que bueno sería muy larga leérsela pero en un storytelling de lo que sería la recolección de los frutos o cuentan una historia para los que no saben inglés de lo que es un storytelling es como se como si sería la historia un storytelling muy bonito sobre el origen de este perfume que luego la van a continuar a esa historia con el otro como que habiendo hecho mito inventaron el otro perfume es muy bonito tiene un muy bonito empaque una preciosa botella y vamos a lo que nos importa que son las notas porque a la hora de usar un perfume lo que más nos importa son las notas por supuesto fíjense su spray es excelente yo ya lo he testeado tengo que decirles que es un perfume que es bastante atalcado me encanta para mis suscriptoras que me pidieron perfumes atalcados a cada uno argentino y económico sumamente atalcado tan atalcado que me hizo recordar a mi irresistible que adquirí hace algo más de un mes este perfume también es muy atalcado tiene peras bueno ahora les voy a contar las notas de este tiene manzanas peras en su salida frutos rojos jazmines duraznos bergamotas en su corazón este tiene almizcle muguets violetas flor de azar de naranjo y en su cierre va a cerrar con un patchouli bastante fuerte un ámbar más fuerte que el patchouli un sándalo livianito y una vainilla que también se hace sentir este es un floral frutal dulce totalmente atalcadito como les decía y salvando las distancias me hizo recordar a mi irresistible este irresistible tiene peras igual que este de salida tiene ámbar también como éste tiene almizcle perdón como éste tiene rosas tiene iris este en su fondo tiene también cedro de virginia aparte del almizcle este es un perfume que también como les decía salvando las distancias hecho por gbng que ya está reseñado por mí en el canal abajo si lo buscan en la lista de reproducciones lo van a encontrar este perfume queda muy atalcadito en piel es un talquito fino de rosas diría mi nieto y este perfume me hizo recordar mucho a este perfume la verdad es que me duró pocas horas en piel pero si es un perfume que sienta a hacer esto uno cuando se lo coloca porque invaden los mujeres invaden me encanta un perfume que me encanta un floral frutal que me encanta será porque me gustan los perfumes dulces atalcados este perfume amarado también me gusta mucho y lo recomiendo altamente para todas aquellas personas que gusten de perfumes como les digo con estas características esto no tiene edad porque tampoco es un perfume muy invasivo no es un perfume que vaya a llenar una habitación de perfume pero si se siente proyecta una hora más o menos y en mi piel dura cuatro horas pero bueno su precio es muy accesible y realmente su botella es muy bonita es un perfume que no me arrepiento de haberlo comprado porque realmente es un perfume que me encanta como una opción de diario para no colocarme este me coloco este y una suscriptora me preguntaba porque dice que había escuchado que esto era que mito era el clon o el dupe de flower bomb de pictor and ralph esto es un perfume real vean lo que me queda casi nada porque es el tercer frasco ya casi no me queda nada pero siempre lo uso y les puedo decir que ni cerca esto esto ese no es el clon de esto estamos ni se le parece y lo estoy diciendo con el perfume en la mano porque como siempre les digo no me gusta mentir mi suscriptora me preguntó si esto era el clon de esto y yo le dije no y hoy les explico porque este perfume que vale muchos miles en la argentina por eso lo tengo casi terminado y no he comprado otra botella porque tengo muchos diubes de casas muy buenas como guaranté mix está tengo muchos muchos clones de esto y realmente me ha parecido que gastar tantos miles en otra botella de esto no tenía sentido con la cantidad de réplicas que tengo pero flower bomb es un perfume que arranca con té nota que acá ni existe si tiene vergamote igual que este pero tiene este perfume tiene caramelo perdón tiene un manto que es un olivo oloroso que es lo que lo hace tan único que a dos cuadras yo creo que se siente este perfume que es alevoso este perfume o sea esto es un perfume opulento un perfume fuerte un perfume con cuerpo imagínense que yo lo usé dos cuadras y mi marido me dijo volvámonos a comprarlo cuando lo probé porque ese perfume que tenés está invadiendo todo y íbamos por la calle entonces imagínense que no se puede comparar esto con esto no se puede comparar porque no tiene comparación esto tiene un manto oloroso como les decía que es una especie de olivo oloroso en su salida con bergamota y té acá no existe ni osmanto ni té si hay una nota de bergamota pero nada que ver acá hay orquídeas hay jazmines hay rosas hay una base de patchouli pero que tiene almizcle vainilla y hay un juego entre el patchouli las flores y los cítricos que es único el adn de flower bomb es único no lo podemos comparar a este perfume tan complejo no podemos decir que esto es el clon de esto porque le juro que ni cerca a esta contestada la respuesta a mi suscriptora que me lo preguntó si se puede decir que se le parece a esto se le parece como yo les digo pero no me atrevería tampoco a decir que esto es un clon de esto o que esto es un clon de esto porque estaría mintiendo esto es altamente superior altamente superior esto es gbng esto viene de francia esto está hecho con materias primas importadas hechas en francia esto es irresistible de gbng y vale lo que vale porque lo vale pero bueno es parecido porque es igualmente atracado porque comparte muchas notas porque los dos son perfumes de notas simples y porque yo les puedo decir que se parecen se parecen en su secado por eso les dije que para el día puedo usar este y para la noche o cuando salgo este sea para estar en mi casa uso este bueno aclarado el tema de mito vamos a porque me siento siempre en un compromiso con mis suscriptoras para decirles lo que me parece a mí como yo siempre les digo yo los perfumes los compro los pagos a mí no me los regala nadie les muestro a ninfa que es el otro que lanzan este viene en una cajita lila como verán y su tapita su chupete diría yo es lila se parece a la botella de un importado también muy bonito acá también tiene un storytelling de lo que las ninfas hicieron y de lo que recolectaron acá dicen en el costado también y en dorado las notas y yo les voy a contar cuáles son sus notas de salida este perfume tiene bergamota también es un floral frutal como la anterior y viene en 100 ml y es uno de perfume tiene bergamota tiene hojas verdes tiene limón creo lima perdón me olvidé si era limón o lima y realmente no limón es limón perdón pero me había olvidado frutos rojos peonías y kiwi ese kiwi que se siente muy muy rico aquí muy chispeante es un perfume este es un perfume muy jovial muy para niñas jovencita aunque el otro también puede ser usado por una chica jovencita pero este me parece muy verano totalmente fresco en su corazón tiene ámbar magnolia es un floral blanco tiene sándalo flores etéreas que le llaman ellos no sé cuáles son las flores etéreas chicas no les puedo decir cuáles son las flores etéreas porque serán que se desvanecen del éter no sé no las conozco pero bueno tiene ámbar y tiene en su base maderas transparentes que deben ser maderas rubias supongo y almiscle la verdad no son muy claras las notas que tiene porque yo las maderas transparentes no las conozco todas las maderas que conozco son maderas que tienen una consistencia y un color no conozco cuáles son las maderas transparentes estuve tratando de investigar pero tampoco lo pude encontrar como tampoco les puedo decir lo que son las flores etéreas no las conozco las flores etéreas yo a las flores que conozco son todas materiales pero bueno acá está la narración acá los dos soles igual y la narración el storytelling de cómo recolectaron los frutos y las notas para formar este perfume este perfume me pareció bastante fresco me parece una muy buena opción lo voy a aplicar acá muy buena opción frutal floral pero totalmente cítrica totalmente cítrica y acá sí y acá sí me parece que hay un posible un posible parecido con este perfume que yo sé tengo en la mano y que se los he reseñado pero todavía no he tenido tiempo de subir la reseña que es el esencial de la línea de alta gama de natura esencial exclusivo floral bueno la esencia del exclusivo floral es un cítrico un cítrico que tiene manzanas cosa que este no tiene tiene notas verdes cosa que este si tiene tiene jazmín tiene notas aceitosas que este no tiene tiene fresias azucenas bueno acá no hay fresias y azucenas tampoco este tiene gardenias y duranos cosa que acá no hay tampoco este tiene muguets y nardos y unos nardos que se sienten acá los nardos no existen pero bueno imaginemos que las flores etéreas son estos jazmines y gardenias y muguets y nardos bueno imaginemos que las rosas y las violetas que tiene este bueno puedo decirles que esto se parece si en algo se parece en algo se parece pero eso tiene jengibre esto tiene lan y lan yo no les puedo decir que esto es el dupe de esto se parece se parece en algo se parece en los cítricos que tiene en algunas notas verdes que comparte de salida se parece también en el ámbito que tiene se parece en no sé en qué más les puedo decir que se parece no sé porque no me realmente esto es un floral blanco brutal matador que dura 10 horas en piel que va a quedar en nuestra piel y va a hacer notar nuestra presencia en cuanto entremos a un lugar esto es un perfume de alta gama así es lo que cuesta también si ustedes ven los precios de este perfume este perfume estamos les vuelvo a repetir en diciembre del 2021 anda arriba arriba de los seis mil pesos entre seis mil y siete mil pesos y esto cuesta dos mil y algo como les dije entonces no vamos a comparar esto con esto yo no les puedo decir que esto es el clon de esto porque les estaría mintiendo si se parecen en algunas notas pero no es su clon o crean que esto huele como esto porque no no huele esto es un perfume simple un perfume simple que un cítrico como les decía un lindo perfume para salir de la pileta y ponérselo después de ducharse para sentirse fresquita para sentirse fresquita donde se van a sentir las notas verdes donde se van a sentir las peonías y sobre todo se siente mucho el kiwi cosa que acá no existe les vuelvo a repetir acá no hay nardos tampoco o sea si yo les dijera que esto es el clon estaría mintiendo esto no es el clon lo tengo en la mano esto no es el clon esto es parecido pero no hay clon parecido pero no podemos comparar esto con esto de ninguna manera y no es por desmerecer acá en Argentina entonces nos quedamos con que tenemos dos bonitas opciones muy bonitas opciones para los bolsillos argentinos para oler rico si les gustan los perfumes atalcados yo si tengo que elegir por supuesto ya los compré a los dos así que voy a elegir los dos pero si ustedes me preguntan cuál de los dos prefiero prefiero este aunque me parece que para el verano es más adecuado este quizás porque es más fresco pero tampoco voy a chocar con este porque no invade nada esto no invade nada invade un metro nada más no es un perfume que sea eh un perfume como Flower Bomb que donde uno entra a cinco metros ya le están oliendo y dando vuelta a la cabeza nada que ver esto es esto es canon Argentina un logro inmenso ha hecho este perfume porque son hermosos estos perfumes realmente hermosos con un packaging que es digno de un perfume importado y un precio que es muy accesible para los bolsillos argentinos yo les aseguro que si se compran esto regalan esto van a quedar bárbaro pero no crean que cuando están comprando esto están comprando Flower Bomb por favor chicas eh piensen que se parece al irresistible traten de probar el irresistible y vayan por ahí por el atalcarito pero este este perfume es muy bonito muy fresco muy chispeante aunque no me parezca el clon del esencial exclusivo frutal porque tengo que decirles la verdad me parece parecido pero no en realidad me parece mucho más parecido a otros perfumes floral y frutales cítricos de verano que al esencial floral y lo tengo como verán aquí en la mano bueno creo que he respondido y espero que les haya gustado este vídeo respondiendo a su pedido porque esto es a pedido de las suscriptoras vamos con un sorteo de una fragancia mix star para la navidad el 20 de diciembre cierre el sorteo les pido por favor que se suscriban y me den un like si les agradó este vídeo me den un like y hagan un pequeño comentario nada más para participar en el sorteo de navidad mix star donde tendremos un perfume de mix star mix star argentina aquí tengo acá tengo uno vienen así en esta bueno este es el queso jungle mix star una marca que siempre verseño ustedes saben que trabaja con materias primas franco suizas y es fantástico el premio de navidad de 100 ml así que suscríbanse y hagan un comentario quiero participar del sorteo de navidad me llamo tanto de tal lugar y listo y si no pongan un corazón y el nombre quiero participar y se acabó de esa manera estarán también participando en el próximo sorteo que se hará a llegar a los 2000 ya pasamos los 1600 gracias a ustedes ya somos más de 1600 y rapidito se van sumando todos los días nuevos suscriptores entonces a los 2000 habrá un doble previo un perfume cuadrante también hecho con fragancias francesas y un beauty pouch o un neceser de louis de perfumes 75 perfumes importados 75 buenos aires mi vendedor de perfumes importados espero que todos se encuentren muy bien y que les haya gustado este vídeo les mando un abrazo grandote grandote y nos estamos viendo prontito con una nueva idea bye bye